Saludos, titulamos este vídeo Dios y teorías espaciales 1. Reflexión simple, profunda 2. Como su título indica, nosotros vamos a desarrollar cómo se ubica la acción de una divinidad o una fuente origen en relación con las teorías que están actualmente en boga acerca del espacio. Es decir, cómo sería su actuación o qué papel estaría jugando una divinidad en las teorías que se están actualmente en una parte de la humanidad discutiendo. Entonces vamos a desarrollar este tema en tres puntos. El punto 1 sería nuestra interpretación o nuestra idea del concepto de Dios. Por supuesto, totalmente subjetivo este tema, como todo lo que nosotros exponemos para el discernimiento personal. Cada persona solamente tiene ella que ser la que actúe con su discernimiento y acepte, rechace o lo mejor sería que investigue por sí misma. Entonces, en el punto 1 hablaremos de nuestro concepto de Dios. En el punto 2, pues, trataremos de cómo se ubica este concepto de Dios en las diferentes teorías, pero a lo largo del tiempo. Porque las teorías las produce el pensamiento. Por tanto, tendremos que hacer un breve análisis del pensamiento humano en relación precisamente con la espiritualidad y en relación con la materialidad. Y un punto 3 sería cómo se ubica este Dios o cuál sería su actuación, dijéramos, de un modo más concreto ya en las teorías que estamos y vamos a analizar brevemente, que sería en la teoría de la Tierra oficial, que sería la Tierra rotatoria, esférica, convexa y heliocéntrica. La teoría plana, que sería una de sus alternativas y la teoría cóncava, pero la teoría cóncava celular, no la teoría cóncava que nosotros estamos compartiendo y construyendo. Entonces, esos son los tres puntos que vamos a desarrollar en este vídeo, que pertenece a una serie que estamos paralelamente realizando y que se trata de reflexiones. Por tanto, si son reflexiones, pues, quiere decir que cada persona es la que debe ser, la, dijéramos así, la que aplique su discernimiento. Entonces, en relación con el punto 1, el concepto de Dios que nosotros tenemos, pues, no sería un Dios de tipo antropomorfo, es decir, un Dios con sus barbas y su castigo o su premio a los humanos, es decir, a su rebaño. Entonces, ese no es el concepto de nuestro Dios, el concepto que nosotros empleamos cuando utilizamos la palabra Dios. Entonces, lo más acertado de este concepto que a nosotros se nos ocurre es decir que es la fuente, la fuente origen. Entonces, características de esta fuente origen, pues, sería que esta fuente origen es consciente y más que consciente, autoconsciente y superconsciente, es decir, que es una conciencia. Nosotros diríamos más, es la conciencia de todas las conciencias. También, otra de sus características de lo que nosotros denominamos fuente origen o Dios, pues, sería que es autorregulable, es decir, que ella tiene libre albedrío y se autorregula. Y otra característica que lo definiría sería que es autosostenible, es decir, esta fuente origen se sostiene a sí misma. Y para entenderlo con más precisión, lo vamos a comparar con, dijéramos, con las características del ser humano. El ser humano, pues, participa, participa y es semejante en una parte reducida, dijéramos, con la fuente en el concepto primero de consciente, es decir, el ser humano es consciente, tiene conciencia, aunque algo distinta y más limitada, por supuesto, que la fuente. Es, con respecto a autorregulable, dijéramos, que es autorregulable el ser humano, pero parcialmente. Por ejemplo, el ser humano puede a lo mejor regular durante un tiempo, pues, por ejemplo, su ritmo respiratorio o su ritmo, por ejemplo, de alimentación. Puede regularlo parcialmente, pero no totalmente, por eso decimos que, con respecto a la fuente origen o a Dios, es que Dios es autosostenible y el ser humano no es autosostenible. El ser humano está sostenido precisamente por esta fuente. Nosotros nacemos y nosotros morimos y no podemos sostenernos. Nosotros somos, dijéramos, efectos, no somos la causa. Por eso nosotros no somos autosostenibles de un modo evidente. Nosotros perecemos, no podemos sostener nuestra vida. Entonces, esas son las características a las cuales nosotros atribuimos a Dios o a la fuente origen. Entonces, el punto segundo, ¿cómo se ubica esta fuente origen con estas características? ¿Cómo se ubica o cuál es su participación? A lo largo, lo vamos a llevar a las teorías del espacio, pero precisamente, para llevarlos a las teorías del espacio, resulta que las teorías se construyen con el pensamiento. Entonces, tenemos que hacer un análisis del pensamiento, del pensamiento humano a lo largo de su historia. Vamos a hacer un brevísimo recorrido. Entonces, decimos que precisamente, el pensamiento humano a lo largo de la historia, pues, está, dijéramos, polarizado. O existe una dicotomía, por una parte lo espiritual y por otra parte lo material. En el más remoto pasado, lo que predominaba era el pensamiento de tipo exclusivamente religioso o mítico. Entonces, esas serían las religiones instituidas desde la más remota antigüedad. Y, aproximadamente, la otra parte, que sería no la parte de tipo espiritual, sino material, o que analiza lo material, que sería la razón, pues, esa, tenemos nosotros unos 500 años antes del año 2000, pues, los principales, dijéramos, pensadores, pensadores humanos, que trataban el tema de la razón para intentar armonizar la materialidad con la espiritualidad. Y así tenemos constancia de los presocráticos. Los presocráticos de la antigua Grecia, pues, trataban de buscar un principio único, un principio que diera armonía y diera coherencia al todo. Y entonces, así, tenemos que este principio armónico, por alguno de estos pensadores, que intentaban ya utilizar la razón en vez de la religión o el mito, pues, sería, por ejemplo, como tal principio, se barajaron varios. Uno sería el agua, porque el agua lo hace todo crecer. Entonces, este sería el principio básico, a partir del cual, pues, se iría integrando el todo, tanto la espiritualidad como la materialidad. Otro de los principios, también, que se, dijéramos, se sopesaron o se difundieron, difundieron sería que el origen, el origen del todo el elemento sería el apeirón. Esto es un principio más intelectual. El apeirón sería algo que no tiene límites. Otro de los principios sería, de los principios que buscan la integración, sería, por ejemplo, el aire. Pero no solamente el aire físico, sino también una parte del aire, pues, sería, sería el alma, el hálito humano. Otro también de los principios sería el fuego, con su lucha de contrarios. Es decir, en el, antes del 2000, antes de Cristo, pues, ya aquí tenemos constancia de un intento de armonizar en un todo la materialidad, o la, con la razón, con la espiritualidad. Pero a partir, sobre todo, del año 2000, y progresivamente, pues, estos dos principios, la espiritualidad y la razón, dijéramos así, o el mito y la razón, pues, estuvieron y siguen estando, pues, separados, no están armonizados. Y, al llegar, sobre todo, desde hace unos 200 años, es cuando, precisamente, esta separación es más evidente. Por una parte, estaría el aspecto religioso, espiritual, y por otra, estaría el aspecto material de la ciencia, o el aspecto que nosotros preferimos llamar cientifista, y totalmente separado. Y, en la actualidad, parece ser, digo, de un modo aparente, que tiene más, sobre todo, en relación con las teorías del espacio, pues, ahí, el que tiene más decisión sobre verdad, pues, sería el aspecto cientifista o materialista, mientras que el otro aspecto espiritual, pues, está totalmente, o casi totalmente, relegado. Entonces, con respecto al pensamiento humano, que da lugar a estas teorías, pues, ya, estamos viendo que está oscilando desde una parte espiritual a una parte material, pero sin integración. Y, actualmente, sigue así, y, dijéramos, la dicotomía o la separación es más total que nunca en la historia, dijéramos nosotros. Y, entonces, con respecto al punto, con respecto al punto 3, es decir, ya, yendo a las teorías actuales sobre el sistema espacial, con respecto a la Tierra oficial establecida, que sería una Tierra esférica, 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 convexa, rotatoria y heliocéntrica, esa sería la Tierra oficial, una alternativa que está en boca, sería la Tierra plana, y otra alternativa sería la Tierra cóncava, pero la Tierra cóncava celular. Entonces, en relación con esas teorías, ¿cuál sería la acción o la ubicación de Dios o de esta fuente, de esta fuente origen? ¿Cuál sería? ¿Cómo se ubicaría ahí? ¿Qué importancia tendría? Y a eso es lo que estamos dedicando este vídeo para comparar esas teorías con la teoría que nosotros estamos compartiendo, que sería la teoría de la Tierra cóncava convexa. Pues nosotros decimos, y esto ya, pues, es comprobable fácilmente, que en la Tierra oficial, la Tierra oficial heliocéntrica, pues, está totalmente separado, está totalmente separado el mundo espiritual del mundo científico o material, totalmente separado. Pero, como existe, precisamente, una unión del poder establecido que nosotros denominamos como oscuridad en este plano, pues, entonces, ahí, pues, toma los dos aspectos. Los toma, dijéramos, simultáneamente, de un modo, de un modo, no queremos calificar, toma el aspecto espiritual y toma el aspecto material, sin integración, pero te impone los dos, para que cada persona, pues, no queremos emplear adjetivos, pero, pues, cada persona, evidentemente, pues, se encuentra, se encuentra, dijéramos, así, en una dicotomía, se encuentra sin encontrar una unidad. Entonces, también, la teoría plana, ya esta teoría plana, pues, considera, da más importancia a la espiritualidad, pero tampoco realiza una integración. Solamente, al final, pues, te habla de la espiritualidad, que ella es la que responde, dijéramos, y es la que realmente armoniza todo este cosmos plano, o esta Tierra plana. Y la teoría celular cóncava, pues, exactamente igual. Porque, al final, simplemente, simplemente, al comprobar un orden, un orden material mecanicista, pues, se llega, entonces, así, para, dijéramos, dar una justificación, dijéramos, bueno, y este orden, que sabemos que existe, que existe en el cosmos, pues, ¿quién lo da? Pues, entonces, nos dicen, pues, lo da Dios, Dios impone ese orden. Pero, no te, no te integran, precisamente, esta acción de esa fuente con este mundo material. ¿Cómo puede ir realizando, precisamente, armonizando una, una construcción material con una construcción o con una acción espiritual? Ninguna de estas teorías, ninguna de estas teorías, pues, te intenta armonizar cómo sería la acción concreta de la fuente creando, precisamente, creando, precisamente, este cosmos. Sino, simplemente, al final, pues, te dice, está totalmente armonizado, pues, tiene que tener, es inteligente este cosmos, de un modo mecánico, pues, tiene que tener un arquitecto, que este sería el constructor, y este sería Dios, pero no se te dice cómo. Entonces, y llegando, precisamente, al poder más patente establecido aquí, como sería la oficialidad, que nosotros denominamos, con términos amplios, que la rige una oscuridad, pues, para el ser humano, le propone dos términos que son totalmente contradictorios. Un término espiritual, que serían las religiones, todo tipo de religión, incluso, algunos tipos de filosofía, establecidos aquí, que lo que te dicen es que tienes que creer en lo que no ves, te dices, la fe, la fe es la que responde, eso es solamente, eso es lo verdadero, a lo que tú tienes que atenerte, a la fe. Y al mismo tiempo, esa misma, esa misma oscuridad establecida aquí, en otra, con otra mano, con la mano material, pues, te dice, solamente tienes que creer, solamente lo que ves, lo experimentable, lo concreto, lo que la ciencia establece. Nosotros dijéramos, la ciencia cientifista, solamente eso es lo más verdadero, y te dice las dos cosas simultáneamente. Simultáneamente, el poder establecido. Entonces, lo único que podemos decir que, como mínimo, a lo que lleva al ser humano es a un confusionismo vital, a un confusionismo vital, porque no tiene la unidad de comprensión, no la tiene. Entonces, nosotros, precisamente, con nuestra teoría de la tierra, con Cava Convexa, lo que pretendemos es poner nuestro grano de arena para la comprensión, para la comprensión, precisamente, de esta parte espiritual, actuando en la parte material. Por eso, nosotros estamos haciendo una serie titulada Geometría Simple Profunda, porque, precisamente, en la geometría simple profunda, nosotros la calificamos como el mayor, el mayor conocimiento establecido aquí, precisamente, precisamente, muchos de sus esquemas, están desde la remota antigüedad, como, por ejemplo, la flor de la vida, porque es el mayor tipo de conocimiento que se establece en esta realidad para comprenderla de un punto de vista mecánico, pero también podemos, haciendo inferencias correctas, establecer, precisamente, la acción de esta fuente origen. Entonces, eso es lo que nosotros, en nuestra teoría de la tierra, con Cava Convexa, estamos haciendo, precisamente, esta serie y estas series sobre la geometría sagrada, las estamos realizando, precisamente, para, finalmente, comprobar que esta teoría, que esta teoría del más alto conocimiento, que es la geometría sagrada, que nosotros denominamos y simplificamos como geometría simple profunda, pues, precisamente, esta geometría sagrada, cuadra perfectamente con la teoría de la tierra con Cava Convexa, que trata de armonizar lo espiritual y lo material. Entonces, ese es nuestro proyecto, ese es nuestro proyecto que seguiremos explicando. Terminamos, aquí, en este vídeo, que sometemos a la reflexión personal, deseando, para todos y para nosotros, el mayor discernimiento.